Sí, aquí ha habido siempre una relación con Portugal muy buena porque este pueblo vivía mucho del contrabando, del café. ¿Cómo del café y de qué...? Nada, prácticamente lo que se traía más que nada era el café. El café, que era un contrabando, que lo cogían a un artigo y le pegaba una tunda a la guardia. Una tunda, una palita. Y entonces pues de eso vivía mucha gente, del contrabando. Pero esto hasta... Eso te puedo hablar de los años... ya en los años 60 había muy poquito. Cuando yo era un crío yo me acuerdo que venían las cuerdas, que les decía, venían los contrabandistas y se veían incluso, ¿no? Ya en la Guardia Civil no se metía tanto con ellos, pero venían las cuerdas. La cuerda era una hilera de hombres, a lo mejor venían ocho o diez hombres, iban para abajo, a por las mochilas. A la frontera, ¿no? Vamos, a la frontera, a las rayas. Cada uno cogía las mochilas donde podía, porque tenía que cogerlas de manera que no las viera la Guardia Civil, ¿no? Pero aparte de relaciones, de contrabando, ¿qué otro tipo de relaciones? En relaciones, bueno, yo te puedo contar que mi madre, que tiene 94 años, pues cuando era una cría, iba casi todo, ya posterior a la guerra aquí, que no había comida, pues iba a por un pan, y a lo mejor medio kilo de azúcar o cosas así, y en alguna ocasión se lo quitaron, el pan le costaba veinte pesetas, y mi tío y mi abuelo, que eran los padres de mi madre y los hermanos, pues decía mi madre que ganaban cinco pesetas aquí, y un pan costaba allí veinte pesetas. Pero por lo menos traían un pan, aquí no había, en aquella fecha. Cuando mi madre tendría dieciocho o veinte años, mi madre vive todavía, tiene 94, además se acuerda totalmente de todo. Y había veces que lo cogían los carabineros, le decían a los guardias, y la llevaban a limpiarle el cuartel, porque había unos cuarteles en el casco, en la raya, en la frontera había dos cuarteles aquí, y entonces pues la llevaban y le hacían que limpiaran aquello, y le quitaban el café, y la soltaban luego. Le quitaban el café, no, perdona, el pan. Ella lo que traía era un pan, ella lo que traía era algo para comer, no un pan de café. Te hablo de muchísimos guardias, había, aquí hubo épocas que había, porque estaban los cuarteles, que había en la frontera, en la raya, como se decía aquí, y aquí hubo algunas ocasiones que habría más de 50 guardias. Entonces pues a los guardias se les tenía mucho respeto, porque realmente ellos también, como guardaban la frontera, pues en otros pueblos a lo mejor que no estuvieran tan esos como aquí, pues no había tanto respeto, por aquí se había mucho respeto a la guardia. El que no se tiene hoy, hemos pasado de un extremo al otro.